Otra crítica express del festival TIFF, el festival de Toronto, de cine de Toronto, que no había compartido la semana pasada y me parece que vale la pena. Dos películas voy a estar comentando que por ahora, que yo sepa, no tienen fecha de estreno. No me pregunten, Néstor, ¿cuándo la voy a poder ver? ¿Dónde la puedo ver? Porque no tengo ni idea. Realmente no sé ni cuándo, ni cómo, ni dónde, pero tarde o temprano van a estar disponibles. Esta película es el debut como director del gran actor Débido y el Lobo y cuenta su reparto con este mencionado artista y también con Rosario Dawson, con María Pelo, con Alfred Molina, con un par de jóvenes actores también. Y cuenta la historia de un muchachito que se embarca en una aventura intentando salvar a su madre, que está sufriendo una enfermedad y está él tratando de encontrar un personaje de Waterman, el hombre del agua, un personaje mitológico que supuestamente tiene poderes sanadores, curativos. Cosas positivas que tiene esta película. Me gusta que dedican bastante tiempo para que un poco conectes a nivel humano con los protagonistas. El muchachito principal le encanta todo lo que tiene que ver con los cómics, dibuja, está creando su propia novela gráfica y eso da lugar a que en la parte de la forma tengamos por momento animación mezclando con lo que está pasando con lo del live action. Y que está tratando un tema bastante duro, difícil, adulto, para que también las generaciones más jóvenes puedan un poco asimilar eso. Me hizo acordar un poco a Un monstruo viene a verme. Esta película que realmente me gustó bastante en su momento. Tiene la crítica en el canal. Acá tal vez un poco menos en la parte de realización, de efectos especiales. Pero me gusta que arranca con algo muy de aventura, un poco amblinesco todo esto, vamos a decir. Y que más allá de tener un bajo presupuesto, me gustó mucho más que algo como Artemis Fowl, vamos a decir, de Disney, que salió en Disney Plus. Que si uno quiere hablar de una aventura con toques fantásticos, con gente joven, evidentemente esto es algo bastante superior. Lo negativo, siento que pierde un poco energía, un poco momentum después de ese fuerte arranque. Tal vez se estira un poquito de más. Pasan algunas cosas curiosas cuando ya los dos muchachitos están en este quest. Pero tal vez necesitaríamos más. Y acá tal vez la parte fantástica y de efectos debería ser más importante. Y ninguno de los dos adolescentes principales son grandes actores. Sobre todo creo que el muchachito principal deja bastante que desear. La chica lo hace un poco mejor. Pero cuando la película carga en los hombros de ellos, me parece que flaquea un poco. Igualmente, en líneas generales, si la pueden consumir, sobre todo en formato casero, o le gusta el género de aventura, creo que puedan estar sacando más cosas positivas que negativas. Se llama The Waterman. Próxima crítica. La chica lo hace un poco más. La chica lo hace un poco más. Gracias.